esta es una casa súper barata estamos hablando de unos 40.000 dólares en un área que no es mala en la ciudad de chicago y está teniendo muchísimas ventas recientemente y se la quiero enseñar porque es una casa súper grande sí que necesita trabajo y voy a hablar un poquito más acerca de cómo poder comprar esta casa definitivamente esta casa es de una casa del gobierno como pueden observar han puesto una puerta de acero para que nadie entre ni roben pero es una casa que por 40.000 dólares puede ser suya luego subiremos a la parte de arriba pero primero quiero explicar quién puede comprar este tipo de casa este tipo de casas para primeros compradores generalmente los primeros 21 días después de 21 días pueden entrar inversores ellos van a chequear van a mirar si tienes casas en los primeros 21 días y si tienes casa te van a prohibir comprarla o sea si eres primer comprador vas a tener que puedes comprar esta casa pero nadie va a financiar esta casa porque necesita bastante trabajo aunque tampoco es mucho mucho el trabajo que necesita el porche si necesita trabajo pero podemos ver cómo las cocinas pues podemos ver son súper antiguas super antiguas de hecho son muy altos pero la casa en sí por 40 mil dólares si estás rentando y no tienes un sitio donde ir y estás pagando muchísima renta igual sería buena idea que vinieras a comprar una casa como esta si tienes el dinero también quería hablar un poco acerca de de estas casas que las protegen las protegen súper bien porque no entre ladrones fíjense las ventanas son de acero para que nadie robe o entre o entre en la casa podemos ver el armario el techo de esta casa está muy bueno otra vez por 40 mil dólares pienso que es un precio inmejorable tenemos acceso al ático que es un ático enorme si quieres comprar una casa de estas tienes que estar registrado previamente conmigo porque si no no haber tiempo que la vas a poder comprar una vez de que sale si no tengo todos tus documentos y todo lo que va a ocurrir es que la vas a perder o sea tienes que estar registrado antiguamente porque si sale hoy y dices quiero verla hoy quiero comprarla quiero poner una oferta no te va a dar tiempo y la vas a perder la mayoría de la gente que compra casas conmigo que has visto en estos vídeos están ya registrados antes de poner la oferta y tenemos todo una casa del gobierno siempre es un poquito más barata que una casa del banco las tasas de esta casa son aproximadamente unos mil y pico dólares al año también y podemos ver como el sistema de calefacción es un sistema de calefacción moderno y podemos ver como el techo como el basement no está mal y también podemos ver como esta puerta está protegida caja de electricidad moderna y nada más tienen cualquier tipo de pregunta escriban en el vídeo les puedo responder y vamos a ver si podemos verla por la parte de fuera y otra vez comenten en el vídeo si tienen cualquier tipo de pregunta también suscríbanse a estos vídeos porque vamos a grabar muchos más vídeos de este tipo de casas del gobierno de hecho ahora mismo voy a grabar tres casas más estamos mirando fíjate qué enorme es esta casa qué enorme es esta casa vamos a ir por la parte de donde tiene el garaje y puedes ver qué tipo de casa más espectacular 40 mil dólares es todo lo que quiere el gobierno por esta casa en un área súper tranquila como puedes ver ahí tienes un garaje que necesita definitivamente ser pintado y este árbol necesita ser quitado de aquí otra vista por la parte de atrás este porche no vale para nada si tendrías que tumbarlo pero lo que es la casa es de ladrillo es muy sólida y ya me vas a decir tú que vas a comprar por 40 mil dólares saludos otra vez y espero que les haya gustado este vídeo y se suscriban a este canal porque este canal es definitivamente es uno de los mejores si quieres comprar una casa de un banco y